¡Suscríbete al canal! Tienes un brawler difícil, bastante complicado de usar, pero el día de hoy no sé qué he desayunado, chicos, pero... Así que, chicos, vamos a ver qué tal nos sale en el vídeo de hoy. Estamos en cuatro partiditas de subir a 47.000 copas, gente, y vamos allá, chicos. Vale, gente, tenemos la primera partidita, Bibi, Jessy, Sandy, chavales, llevan un combo bastante bueno. Y a ver qué podemos hacer, a ver qué podemos hacer, porque ojo con esa Bibi, que nos puede comer bastante territorio. Pero de momento bien, así que voy a tirar ulti por ahí. No, ahí, chicos, creo que nuestro combi nos debería de haber dejado que mi ulti impactara para que yo sacara, pues, dos, la mitad de la ulti, chicos. Pero esto debería ser gol, así que perfecto. Bueno, ahí he sacado la ulti, perfecto, chavales. Así que, bastante bien, un gol bastante temprano que acabamos de sacar por aquí. Y a ver qué tal se nos da ahora, ¿vale? Así que la Bibi está... Vale, le hemos dado bastante a la Bibi, ojo, Bibi. Vale, vale, bien, 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 la estamos reventando bastante. Tiro ulti por ahí a Jessy. Venga, Jessy, chaval, perfecto. Eh, no, eso casi entra, pero no ha entrado, chicos. De momento estamos muy bien, mirad aquí qué presión tenemos. Tiro gadget, nada, le he fallado porque soy calvo. Pero no pasa nada, chicos, seguimos aquí. Ulti que se va a comer a Jessy. Venga, Jessy, por lista, pum. Perfecto, gente. Ojo con Bibi, porque me estará viniendo, me está viniendo. No, vale, no, no ha venido, chicos. Yo si hubiera sido Bibi sí que hubiera ido a por el Dina, pero no. Se ha preferido ir a por el balón, cosa que no entiendo mucho, pero bueno, no pasa nada. Eh, he dejado bastante a Cavallessy, perfecto, esta Bibi va a morir. Tengo ulti, a ver, ¿quién la quiere? ¿Quién la quiere? Sandy la quiere. ¡Vamos! Le doy, pensaba que no le daba, eh. Y vamos a ganar esta partida, perfecto. Así que venga, primera partida del vídeo, ganada y con bastante éxito. 2-0 y bastante bien, gente. Y, eh, pues nada más, chicos. Tres partiditas para esas 47.000. Voy a cambiar de skin, ya que os gusta, os gusta que cambie de skin, yo creo. Así que, a ver, va, di Navidad, di Navidad. Venga, chicos. Vale, gente, otra partida. No, tiene Mortis. Oh, 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 oh. Tiene Mortis, chicos, así que voy a estar bastante... Voy a sufrir, voy a sufrir esta partida. Así que estamos en Brawl TV, pero solo con 100 viewers. Oh, 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 ahora como mil y pico. Pero bueno, voy a concentrarme en la partida. Perfecto, ese Mortis lo mata en mi compi. Perfecto, qué buena. Qué buena el de mi equipo, qué buena, qué buena, qué buena la Bea. Muy buena. Muy buena, chicos. Marcamos un gol en unos 20 segundos, creo que está súper bien. Y ahora voy a rezar que el Mortis no venga mucho a por mí, eh. Voy a rezar que Mortis no venga full a por mí. Perfecto. Vale, se ha comido el muro. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Vale, me sirve, me sirve. A ver si lo mato. Ven aquí, ven aquí, Mortis, que te parto. Vale, muy bien la Bea de mi equipo, perfecto. ¿Esto puede ser gol o qué? ¿Esto puede ser gol? Voy a tirar ulti por ahí, mato a Bea. ¡Ojo! Estos gols, estos gols de Trixot, de Trixot. Y se lo come el Mortis. Pobrecillo, me ha dado mucha pena este Mortis. Me ha dado mucha, mucha, mucha pena este Mortis. Nada, pobrecillo, tío. Pobrecillo. Así que, gente, nos quedan solo dos partiditas, gente. Y a ver si las ganamos, ¿vale? Así que, a ver, a ver, gente. Como veis, nunca he llegado a las 47.000. Estoy en récord, 46.991. Estoy aquí top 1, bastante fresco mi panita. Y, perfecto, venga. Ahora sí que vamos a cambiarnos de skin. ¿Cuál nos ponemos? Bueno, a ver, yo creo que el robot, ¿eh? Yo creo que el robot, gente. Venga, va. Robot. Vamos allá. Dos partiditas, chicos. Vale, perfecto. Nos encuentra partidita. Tik. Ojo con Tik, que nos hace bastante counter. Ojo con Jackie, que también nos puede llegar a hacer counter. Pero bueno, de momento estamos contra Tara. Y yo creo que la podemos reventar, creo yo, ¿eh, chicos? Yo creo que la podemos reventar. Pero, ojo, porque hay que dar tiro, hay que dar tiro aquí. Vale, perfecto. Le he dado bien ahí, chavales. Ojo que me viene. Ojo que nos viene. Ojo, se nos lía, ¿eh? Ojo que se nos lía. Perfecto. Mato a Jackie. Ojo. 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 No. Vale, muy buena. Vale. Dios, he sufrido ahí. Vale, pero buena, pero buena, pero buena. Chicos, perfecto. Ojito con esa Bea. Bueno, en plan, ojito con la Bea de nuestro equipo que lo está haciendo bien. Ulti por ahí. Se la come la Tara. Perfecto, perfectísimo. Otra ulti. Se la come Tik. Uy, ya ha gastado gadget incluso. Vámonos. Vale, aquí me he hecho la triple, de hecho, ¿eh? Creo. Bueno, no. No, no, no. En verdad no me he hecho la triple. Pero bueno, le he dado. Sí que he reventado bastante a los tres. Gente, perfecto. Marcamos el primer golito de la partida. Y nos pinta muy bien esta partida, ¿eh? Chavales, nos pinta súper bien. A ver. A ver si puedo darle a Jackie. A ver, Jackie, Jackie, Jackie. No, no le... Bueno, en plan, paso de tirar ulti, chicos. Perfecto. La montamos normal. Y, puh, pinta bastante bien. Vale, adiós, Tik. Que te vea muy bien, tío. Que te vea muy, muy bien en la vida. Ojo, la artites, la artites, la artites. La cruza por la derecha. Increíble, chavales. Perfecto. Vamos. Pues, chavales, nos queda solo una partida para las 47.000, ¿eh? No he llegado nunca. Me hace bastante ilusión, chicos, llegar en el videíto de hoy. Así que vamos a ganarnos de skin, gente. Dynamite entrenador. Dynamite coach. Y vamos allá. Vale, pues partida por aquí. Ojo, ojo, ojo. Un rufs con skin, ¿eh? Chavales, si alguien tiene rufs con skin es que se ha gastado ahí. Puah, se ha gastado el partner. Así que yo creo que tiene que ser alguien bueno. Así que vamos a ir con mucho cuidado. Le damos ahí en nuestro galletal. Oh, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, chavales. Qué buena, gente. Marcamos el primer golito. Y tengo intriga de saber quién es este rufs. Porque si va con esa skin, chavales. Si va con esa skin, es que es alguien chetao, ¿eh? Así que ojito con ese max. Esa max, perdón. No me funéis en los comentarios. Porque tiene la botellita de rufs. Así que tiene bastante más vida y más daño. Pero bueno, de momento estoy aguantando aquí bien, no sé qué. Adiós, Colt. Que te vaya muy bien, bro. Vaya ulti se ha comido el pobre. Me ha dado incluso pena, ¿eh? Me ha dado incluso pena, gente. Pero bueno, vamos 1-0. Estamos súper, súper bien. A ver si saco otra ulti. Y le doy al Colt. Pobrecillo, ¿eh? Me daría pena matar al Colt otra vez. Perfecto. Ojo con el Colt que se estaba ahí pasando. Se estaba pasando de listo. Y a ver, de momento bien, ¿eh? De momento bien. Un minuto y medio. Ese Colt yo creo que va a morir. Muy bien, muy bien, muy bien. Tengo ulti. A ver quién la quiere, quién la quiere. El rufs la quiere. Y vamos a ver quién era este rufs, ¿eh? ¿Creéis que era alguien conocido y bueno? No, pues no le conozco, chicos. No lo conozco. Se ha gastado ahí todo el dinerillo. Pero no me suena de nada, gente. Y ahora sí que sí. 47.000 copas totales. Bueno, vamos a cambiarnos de skin para la siguiente partida. Y ahora sí que sí. Y vamos a ver, 47.001 copas que no queda tan bien. Pero bueno, voy a hacer capturita para pasárselo a mi diseñador, básicamente, para que haga la miniatura. Y ya estaría, chicos. Perfecto, vamos a jugar la última partida. Vale, chavales, su última partidita con esta skin de Dina. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vale, llevan Jesse, llevan león, llevan rico. ¿Creéis que podemos ganar? Sí, a ver, yo creo que vamos a ganar. Perfecto, a ver si la reviento. Perfecto. Gracias, Daka, por darle ese último tirito a Jesse. Perfectísimo. Ojo con el león. Ojo con el león. Pero esto pinta muy bien para nosotros, eh. Esto pinta súper, súper bien para nosotros. Perfecto. Lo doy ahí al león. Le devuelvo a dar. Tengo ulti. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? El rico la quiere. El rico la quiere. Perfecto. Le hacemos ahí el timing perfecto de que se le iba a quitar el escudo. Matamos a Jesse. Matamos a una torreta. Matamos a todo. Y marca nuestro panita fresco, ¿vale? Así que perfecto. Ya vamos 1-0 en el marcador. ¿Quién quiere mi ulti? ¿Quién quiere mi ulti? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿La sorteo? La doy gratis. La doy gratis. Doy mi ulti gratis. Que no, nada. En verdad no veo ninguna oportunidad para tirar ulti. Pero consigo matar a Jesse. Y esto debería ser gol. Voy a tirar ulti por ahí. Perfecto. Y mete Trix en nuestro compi. Pero no mete. Pero sí metemos. Así que chicos. Perfecto. 47.000 copas. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado de partiditas con Dina. Porque a mí sí que me ha gustado bastante jugar Dina en el vídeo de hoy, gente. Y nada más. Espero que os le dejéis ya, y os recuerdo, 200.000 suscriptores. Y llegamos a las 50.000 copas. Así que nada. Dicho esto chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.